Cuando este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos y la gente dentro asándose de calor. El expresidente de México, Vicente Fox, acusó al mandatario venezolano Nicolás Maduro de impedir los vuelos en los que viajaban los observadores electorales para los comicios de este domingo 28 de julio en Venezuela. A través de videos subidos a sus redes sociales, se observa a Fox al interior de un video de Copa Airlines en el que viajaría a Venezuela junto a otros expresidentes latinoamericanos. Pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez de todos quienes iban en esos vuelos y de todos quienes son amantes de la libertad y de la democracia. En un comunicado, el grupo de expresidentes latinoamericanos condenó que se impidiera despegar el avión en el que viajaban desde Panamá debido a su presencia en la aeronave.